¡Oh no! ¡Oh no! ¿Y ya? ¿Qué? Ahhhh... No lo están viendo pero me acaba de dar un... Una ventana de error ¡Muy buenas a todos! Soy Cero y Max y bienvenidos a Andertale Yellow Y... Bueno, estamos aquí... Ahora que me doy cuenta... Coño, no sé hablar hoy... ¿Es un escorpión? La cola... La cola esta que tiene aquí... En fin... Estamos aquí... En el capítulo anterior... Derrotamos al rey del baile... Bailando... Casi nos morimos... Pero eh... Eh... Sobrevivimos a esa wea... Así que... Esto lleva para arriba... Vamos para acá... A ver qué sucede en este capítulo... Oh... ¿Qué? Eh... Pavla... Se acerca de la... De la cama de flores... Ofreciéndote... Una flor... ¿Acepta? Te acercas... A recoger... La ofrenda de parda... Aquí tienes... Eh... No... No... Tienes muchas espinas... Eh... Bien... Bien... Y ya está... Ah bueno... Hasta ahora... Fue el combate más fácil... Jajaja... ¿Clawi? Buenas... Vaya... Parece que por fin... Vamos a salir de este lugar... Además de... Esas minas... Eh... Además de... Eh... Ay... Además de esas minas... No perdimos demasiado tiempo... Eh... No... ¿Clawi? Genial... Ah... Coño... Lo siento... No leí lo... Lo anterior... Estaba... Estaba... Estaba viendo... El OBS de arriba... ¡Clawi! Estás vivo... Estás... Aquí... Estás... Aquí... ¡No puedo creerlo! Te dejé sola... Eh... Solo... En esa cueva... Tuviste que... Atravesar las zonas... Tú mismo... Soy una amiga horrible... Confiaron en mi... Para ser guardia real... Y de... Y de un niño... Por... Y de un niño... Por muerto... ¿Qué rayos pasa conmigo? Estoy bien... Yo... Sí... Gracias... Está claro que... Puedes cuidarte tú solo... El choque... El choque sucedió muy rápido... Entré en pánico... Cuando vi lo que... Te pasó... Volé por... Todo el desierto... Y encontré este pueblo... Me di cuenta de que... No podía involucrar a otros monstruos... Me hubiera interrogado... Y... No... Y yo no puedo mantener secretos... Pudieron haberme delata... Eh... Pudieron haberme delatado con guardias reales... Más siniestros... Así que... Me senté en... Cactus... Por una hora... Pensando... En la basura que soy... Joder... Marley... Entonces... Tuve... El coraje... De ir contigo... Contigo... Y me dije... Y disculparme... Pero... Aquí estabas... Lo siento mucho... Perdonar... Gra... Gracias... ¡Eres muy amable! Bueno... Deberíamos ir moviéndonos... Ahora... Ya no te... Abandonaré jamás... Te dejaré a cualquier... Y... Te seguiré a cualquier lugar que vayas... Aunque... Acabas de pasar... Por un montón de tonterías al subsuelo... Entiendo si es que... Quieres descansar un poco... Si quieres salir un rato... Solo está... Solo está bien... No pude ver nada... Eh... Cuando pasé por aquí... Bueno amigo... Ya nos vemos... Y... Marley se une al grupo... Bien... Bienvenidos... Este monstruo está ocupado... Aleviando su sed... Como para hablar... Con un agua tan cristalina... ¿Quién no podría resistirse? Ah bueno... Jajaja... Tu reflejo brilla... Ay... Tu reflejo brilla... Y se distorsiona en el cuerpo de agua... Notas un sistema de alta tecnología... De filtración... Que hace que el agua... Sea... Sea... Bebible... Hola cariño... ¿Qué tal estás? Es un día... Es un hermoso día... ¿No? Siempre es así... De cálido y húmedo... Me acabo de mudar... De Snowden... Así que no estoy segura... Pero... Pero un local... Como tú... Debes saberlo... De hecho... Tengo una pregunta para ti... Terminas... Terminas desarrollando una resistencia al calor aquí... O sea... No solo que... Hago... Haga mucho calor... Siento que... Haga... Siento que... Haga el calor... Que te derrite... ¿Qué es lo que? ¿Sabes qué? Parece desocupado... Hablemos luego... Jajaja... A ver... ¿Qué hay aquí? 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 Mira, hay aquí... Es una Abbott se lea un poco... Para trabajar. Olha... Oh... ¡Ehm! ¡Vaya! El futuro indica que estarás plantando en un problema. ¡Oh, no, no, no! ¡Parece que es uno de los grandes! ¡Pasará muy pronto! ¡Espera! ¡Oh! ¡Planta robadora! ¡Ah, rodadora! Supongo que me dejé llevar o no leí la otra parte. Perdón por asustarte. Tengo... Eh... ¡Todo va a estar bien después de todo! ¡Ehm! ¡Eso no me gustó! ¡Wow! ¿Y usted? Así que vienes de... ¿A qué sí que vienes de visita desde el salvaje este, eh? Debo decir que nunca te he visto antes por aquí. Bienvenido a la casa, pequeñín. ¿Cómo te darás cuenta? Me gusta la... Eh... Preservación de la vida. El pasto es muy raro aquí. Pero que... Eh... Para que crezca debe haber un cuerpo de agua cerca. Intento hacer lo mejor que puedo para que el pasto no se marchite. Es uno de... Es uno de... Es uno de muchos hobbies. Ah, bueno. Ah, ahí, ahí. Espera. ¿Lo está pintando o qué co... Ok. ¿Y qué hay aquí arriba? Nada. No, espera. No puedo ir por acá. No puedo ir por acá. No puedo ir por acá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ah... Mira... ¡Pellizco! ¡Pellizco! ¡Jejeje! ¡Cuidado con mis pinzas, viajero! ¡Ahora sí! ¡Vamos a revisar más de este bonito pueblo! ¡Abrazos gratis! Oye, amigo... Sé que dirás que no, pero estoy dando abrazos gratis. ¡Rayo! Ya leíste desde el cartel, ¿no? ¡Odio a mi vida! ¿Qué pasa? Un retoño está en la arena, lleno de vida e inseguro de sí mismo. Tiene mucho potencial, pero todavía tiene que alcanzarlo. Puede que un día lo logre. Ojalá. Ojalá. Oh, no. A esta la vi en un fanar. A esta la vi en un fanar. A esa la vi en un... Lo siento. No, estoy en casa. Ah, bueno. Ya, yo... Entonces la historia va a ir por ahí. ¿Qué hay acá? Un café. ¿Todos tienen la misma canción? Recuerda que este juego era más... Recuerdo que este juego era más funcional que en el pasado. La presión del aire tuvo que haberla arruinado o algo. Considerando que la mesa es también el aire acondicionado, esas no son buenas noticias. Ah, bueno. Eh... ¿Tú no tienes un familiar en Snowdee? ¿Has renunciado a tu vida de rancho para entrar en el modernismo? ¿Tú mismo? Te recomiendo que lo hagas. En la vida más prestigiosa que puedas elegir. Arquitectura elegante, interruptores de luz, máquinas de latte. Cuando... Cuando entras en este mundo, ya no puedes salir. Ah. Y... ¿Alguien está jugando aquí, verdad? Hostia. Hey, ¿qué... ¿Qué es lo que quieres? Estoy en medio de una sesión de gaming. Oh, eres un niño como yo. Y le di una voz de asunto. Bueno, es que... Es que está demasiado desarrollado. Ustedes saben. Está demasiado desarrollado. De seguro eres bueno con... Con estas máquinas. ¿Ya probaste Mew Mew Love Blaster? Es adictivo. Aunque... Soy malísimo en ello. Escuché... Que hay un jefe final. Pero nadie ha llegado con él todavía. Apuesto que tú podrías darle una lección. Este debe ser la máquina. ¿Y qué dice aquí? Fuera de servicio. Por favor, dejen de meter... De meter su dinero. Gastar 3 de oro para jugarse. Venga, a ver. Va ¿Está buscando Mew Chums? Ah. Y que... Haz un dash con X. Da todo de ti. Mm... ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! A ver... ¡Oh, no! ¿Y ya? ¿Qué? ¡Ah! No lo están viendo, pero me acaba de dar una ventana de error. ¡No! O sea... ¡Ajá! ¿Abortar? Y se cierra el fuego. Me cago. Ok. Vamos a volverlo a abrir. Y no jugar... Ese... Juego. Ya voy... Para allá... Vaya... Vaya error... Más... Más tonto. En fin... Cuando... Volveré allá... Y... Ya... Bueno, ya hablaré con todo el mundo, ¿no? Aunque... Ya va. Flowey había dicho algo. Rosa se acerca desde la cama de flores... Torciendo una flor... En sus manos. Pregunta. Le preguntas a Rosa si te puede dar una flor... Si te puede dar una... Una de sus flores. No lo sé. ¿Puedes? Eh... 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 ¿Ya? Si... Ok. Flowey había dicho... Unas cosas... Esto es... Esto es... Esto es cosa del destino... Venga... Buenas... Vaya... Parece que por fin... Vamos a salir de este... De este lugar... Además de... Esas minas... No perdimos... Demasiado tiempo... ¿Eh? Debería ser un viejo sin distracciones... Y... Ok... Ya... Genia... Ok... Ya... Vamos... Eh... Paso esto de esta parte... Y... Nos... Y... Nos vamos... A donde nos quedamos... Ok... Ya estamos aquí de vuelta... No vamos a tocar esa máquina... Eso hace que se crashe el juego... Eh... No hay... No hay... Básicamente nadie con que... Juega... Con que habla... Falta esto... Te vendría algo... Pero... Estoy... Protestando... El dueño... Tiene que mejorar... Ese soy yo... Ese soy yo... Ese soy yo... Yo soy la dueña... Jajaja... Bueno... Ok... Jajaja... Buena suerte con el negocio... Ah... Me falta hablar con este... Hablamos rapidito... Blablabla... No... Mierda... Y... Poco más... Es... Ah sí... El dono... Quiero mi dono... Bien... Y... La plantita... Qué bonito... Eh... Algo más... Pues... Hay que hablar con este... Que dice que no hay nadie en casa... Jajaja... En fin... Vamos a ver... Ok... O-oh... O-oh... Oh-oh... Oh... Hey... Gelover... Te acuerdas cuando te dije que capture a una humana la semana pasada? Es ella... O-oh... Jajaja... 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 Sigues... Sigues diciendo que... Tu capitán te explico que no soy humana, ¿Cierto? Por favor, dime que ella lo hizo Dime que ella lo hizo Lo siento, pensaba que tú No, no, perdóname a mí Es solo que me lo dice enseguido Está bien ¿No creerías cuando... ¿No creerías con cuántos monstruos gruñones tengo que lidiar? No te estoy diciendo gruñona Estoy segura de que me cae bien Bueno ¿Cuál es tu nombre? No, no, tonto, ella Yo, bueno, ¿qué tal Red? Así me llamaron mis colegas desde que me capturaron injustamente Siendo honesta Esperaba que me capturaran tantas veces Que empezaría a reconocerme Sería más inteligente unirme a la guardia real a este punto ¿Unirte? ¡Eso sería fantástico! Me encantaría mostrarte como trabajo Incluso podría darme una mano al construir puzzle Puede que sea una violación al código ahora que lo pienso ¡Ah! No importa ¿Qué? No puedo ser tan... No puede... No puede ser tan fácil, ¿verdad? Bueno, dejar el que me una... Ya lo veremos luego Glover y yo tenemos cosas importantes que hacer Pero deberías estar libre de la próxima semana Puedes encontrarme trabajando todos los días en Snowdin ¿Oh? ¿Hablas en serio? ¡Ja, ja! Digo, ¡Ja, ja! ¿Segura? Suena bien Nos vemos luego ¡Nos vemos! ¡Ah, bueno! A ver qué correo me ha... Me ha llegado ¿Tienes un reloj? Parece que no... No por lo que veo ¿Sabes qué hora es? ¡Hora del correo! ¡Hora del correo! ¿Recibiste correo? Espero que te guste el correo Que acabas de recibir En cuanto a mí Yo ya tengo que partir Sí, las reyes A ver... Uy, esto se hace más largo ¿Hablas? ¿Qué hay tanto... Eh... Tanto que ver en esta ciudad Hay tanto que ver en esta ciudad Me recuerda mucho al Resort Honeyville Cuando... Cuando me cansé de... Eh... Cuando me cansé de mantener la paz Puede que me mudé aquí Un... Un buen plan de retiro, ¿no? Ok Correo Carta de Shufflers Para el nuevo miembro de Shufflers Aquí tú has Eh... Se nos olvidó advertirte Que... De alguien muy importante Un tipo raro Con un sombrero azul Sombrero azul No... No interactúes con él Ni le hagas caso A sus... A sus tentaciones ¡Aaamo! Muy tarde Ya le compré algo No te diré por qué Eh... ¿Por qué? ¿Por qué esta carta se... Se lee mejor? Si es misteriosa Ahora... Dejaré que Sweet termine esto Eh... Eh... Esto Se pone molesto Cuando se pierde estas cosas Sí ¡Ah! Los... Las tazas estas De Snowden Ya se me había olvidado Amigo mío Ok ¿Y tú qué? ¡Sí! ¡Joder! ¡Trillizos! ¡Claro que sí! Eh... Nada por aquí ¿Hay algo aquí? No Un muro Eso es lo que hay Uy Recuerdos de Vietnam Bueno Seguimos adelante Hostia ¿Cómo Flowey va a guardar mi partida? Lo siento amigo Este camino está bloqueado No me memore sin importar Lo mucho que me provoque No lo entenderías Soy muy empoderado Dios Mejor me reservo lo que voy a decir Mejor me reservo lo que voy a decir Porque YouTube me va a demonetizar ¿Eh? Flowey Ah Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Ah Dejé todo mi oro En mi casa ¿Me prestas una moneda? Sí Gracias Deseo Que vuelva a casa sano y salvo Ahora me tienes a mí Y a la suerte de tu lado ¿Cómo no querer a esta chica? Por Dios Pozo de los deseos de las dudas Por una moneda En tu pecho Piensa en lo que desees Y tíralo al pozo Nunca sabes Nunca sabes Si muchos monstruos desean lo mismo Puede que Se haga realidad Nunca se sabe Nunca se sabe Ah Ya veo Una base de madera con clavos de acero Que la sostienen Ah Perdón Estaba haciendo una nerd Por un segundo Es un carro genial Uy Ah Espera Creo que alguien se acerca Chicos Miren esto Alguien ha llegado hasta nuestro humilde pueblo Más te vale que No sea una broma Por primera vez Por primera vez parece Que no es El caso Saludos extraño Oh Hola Solo pasamos por aquí Les juro que no Queremos hacerles daño Eso es lo que dijo El último tipo Solo digamos que ahora Es uno Es uno con el viento Oh Vaya Tú Se lo probó y ama Estabas temblando del miedo Por un segundo Casi me la creo Eso no fue gracioso Edward Te aseguro que somos muy agradables Nada lo que Nada que no puedas aguantar Yo Yo Muy ¿Por qué tienen que espantar a todos los monstruos que vienen? Al menos Mush Nunca Se pasa de la gaya Nunca Nunca Bueno Bueno Fue un placer conocerlos Pero Creo que ya no Espera Espera un momento señorita Uy 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 ¿Quién viene? Os Mis Vamos chicos Así que así no se trata a los invitados ¿No es así? Me llamo North Star Yo dirijo este pueblo Claro El sheriff Claro Que no lo hago solo Estos monstruos forman parte de mi grupo Juntos somos Los Feastify Ok Nuestro nombre significa Audacia Feudalness Excellence Excellencia Intuition Intuition Sneakerness Sigila Torgnes Dureza Oder ¿En serio? Jovefulness Juventud Justice Justicia La jota Es muda Ah A este Ok A este Ajolote Ya lo había visto Es decir No me pude evitar Spoiler Lamentablemente Es decir Pasó un mes Desde que Desde que salió el juego Y llegó la traducción Bueno Ahora que Ya nos presentamos Me gustaría Voy a mostrarle a ti Y a tu compañero Al pueblo Ed Espera Tu compañero Es un Humano Bueno No diré Que no es Lo sabía No dudé Ni un segundo Este niño Es un humano Viviente Y auténtico Perdón Por esto Tengo que tomar Esta oportunidad Única En la vida Ed Tráeme a ese niño Claro Claro Ay no Jaja Espera ¿Qué estás haciendo Con Clover? Ah Clover No Ese Ese Si que es un Nom Un nombre ¿No? Eso si que es un nombre Para contestar Eso Eso Plumas Clover Y yo Gobernaremos El pueblo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? No me digas Plumas Le estás hablando A Marle De la Guardia Real Puedo Y voy a reportar Esto al rellazgo Por tratar Tratarme así Eres de la Guardia Real ¿Eh? Qué raro Porque no veo A nada Que indique Que eso Sea así ¿Y la armadura? ¿Arma? ¿Placa? Yo Lo dejé En mi puesto De Snowden Por favor No intentes Engañarnos Tienes razón De verdad Lamento esto De verdad Pero negocios Son negocios Juntos seremos Los Fifty-six La La literación A ver No puedo pelear Contra estos tipos No te preocupes Yo me encargo Ya yo Yo puedo pelear Star ¿Realmente deberíamos Hacer esto? No La pobre de Marlet Está enojada No seas así No seas agua fiesta Moray Cuando O cuando fue la última vez Que pasó algo Emocionante Por aquí Espera Voy a pelear Como Marlet Tienes razón Este pueblo Está lleno De emoción De emoción Especialmente ahora Andando Compañero Oh y plumas Bienvenida El salvaje este Ayuda Caramba Para Preparar Tengo un anuncio Muy importante Joder Puedes hablar Un poco más lento Chingada madre Con este Ajolote Este Este pequeño De aquí Es Clover Hey Star ¿Por qué rayos Trajiste a un humano Aquí? Se roba Shhh Ahora sé Lo que están pensando Pero créanme Clover No es ningún novato Él sabe lo que hace Solo miren Tiene ese sombrero Bueno Esto podría ser divertido Dina Una para mí Está bien Todos calmados Ejem Damas y caballeros Tal como Zero Zerova Dijo Clover Es un humano Oh Lo sé Es emocionante Es un verdadero honor Ahora Dejaría que Clover Les cuente Todo sobre su vida Pero Lo he estado estudiando Soy un experto En humanos Si no Si no lo sabían Genial Aquí vamos Así es Genial Sabían que los humanos Usan monstruos Para Su transporte Es verdad Monstruos grandes De cuatro patas Caballos Mal encaminado No vas Bueno Incluso Hasta le ponen Una montura Y todo Se le llaman Caballos Star Así que Conocía Conociste a uno Eso es Impresionante También sabían También sabían Que los humanos Son A prueba de fuego Eso no es verdad Eso no es verdad Cuando se sientan Cuando se sientan Listos Montan monstruos Direct Directamente Hacia una esfera Ardiente Espera 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 ¿Qué? Y los monstruos Se queman ¿No? La mayoría De los monstruos No son A prueba de fuego Star ¿Dices que Mi amigo Horse Murió Por una esfera Ardiente? No Bueno No estoy seguro ¿Qué? Le preguntaré A Clover ¿Los monstruos Mueren? ¿Sí? Entonces lamento Decirte que es verdad Sí O sea ¿Sí? O sea ¿Sí? Haz como Que no dije nada Bueno ¿Sabían que? Mira Estad No tiene No tiene que seguir Con esto ¿Por qué todo O por qué todo Es verdad Cada palabra Lo sabía Soy muy bueno En esto ¿No? Joder Eres el mejor Sí El único Cherry Para mí Ajá Jajaja Bueno Creo que Ya hemos terminado Ya pueden volver A su rutina diaria ¿Y yo? ¿Puedo salir de aquí? Clover Ya es hora De que veas Lo que este pueblo Puede ofrecer Te daré un paseo Personalmente Pero Si algo siempre Tuviste De Si algo siempre Tuviste De donde Viene Es la libertad Tómate tu tiempo Explorando Conversando Y pasándotela bien Te estaré esperando aquí Solo llámame Cuando estés listo Para tu entrenamiento Oh 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 Muy bien Flowey ¿Dónde chingados estás? A ver Oye Tú humano ¿Estás bien? La verdad es que no Lo que me imaginaba Me disculpo por las atravesuras de Star Está muy metido en la cultura humana y así Apareciste aquí y se volvió loco Quiero decir Es algo difícil de creer Han Habido humanos antes en el subsuelo Pero Nunca han caminado por estos lares Pero la verdad estoy agradecida que lo hiciste Mi nombre es Eroba Soy amiga de Star Pero No formo parte de su pandilla Simplemente son muy Ruidosos para mi gusto ¿Puedo preguntar tu nombre? Clover Bienvenido al subsuelo Clover Tu atuendo es sorprendentemente Siendo honesta Es sorprendente Siendo honesta Pero No diré Nada No diré más al respecto Me temo que Star Va a arrastrarte a sus actividades Por un rato Rato Debes estar Debes tener lugares A los que ir ¿Verdad? El castillo La barrera Probablemente quieras ir a casa Si soy honesta Nunca he visto a Star Tan emocionado Tal vez deberías Entrenerlo un poco Hacerlo de caso Verás que Puedo Verás que puedo Hacer Veré que puedo hacer Para que te dejen ir No sé Sé de un camino seguro A Hotland A través de los Mejor Me estoy adelantando Hablame luego Clover Encantado de conocerte Bueno 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 ¿Dónde chingado? Ay coño Ya estoy aquí Está Eh Flowey ¿Ese sombrero? Buenas Cielos Parece que Encontraste el lugar Donde perteneces El sombrero El sombrero Es un disfraz El área Es muy concurrida Así que Me lo puse Por si acaso Que te Que te haya separado De Marley Es bueno Pero Espero que Este tal Star No te Retrase mucho Si lo haces Tendrás que intervenir Tendré que intervenir Muy bien Vamos a dejar esto Por aquí Va a ser un capítulo Cortito Pero Ya el siguiente Me imagino que Será Un enfrentamiento Con Star El ajolote Y Si También No sabía su nombre Pero también Había visto Fanar de ella No se Que va a suceder De esto Lamentablemente Ya sabía De su existencia No quería saber De su existencia Pero Es lo que hay Ya Ya conocí A A De Fanar A Marley A la Al ajolote Que no sabía su nombre Y a esta Que tampoco sabía su nombre Pero es lo que hay Interrejas En fin Espero que lo estén Disfrutando Esto Me está encantando Un huevo Dele like Favoritos Y compartan Suscríbanse Si quieren más De este contenido Fue SirveMax Y nos veremos En el siguiente gameplay ¿Dónde rayos Se habrá metido Marley? Espero que esté bien Un saludo a todos Y Chao Chau 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 Gracias por ver el video